Saludos mi gente, yo me encuentro muy indignado con el caso de la perversa, pues esta antes de ayer fue detenida por la policía nacional allá en Puerto Plata, también junto a las personas que andaban con ella. Pues resulta que el manager de la perversa en el día de ayer subió una información en la cuenta oficial de la perversa, pues resulta que el ministerio público le está pidiendo a la perversa 400 mil pesos para dejarla libre y también a las personas que andaban con ella. Pero como así, 400 mil pesos simplemente por incumplir el distanciamiento social, demasiado dinero, casi 7 mil dólares, pero vean acá y ese abuso, y ese abuso ministerio. El pelotero que andaba con la perversa allá en Puerto Plata anoche subió un video pidiendo disculpas al ministerio público. Veamos. Quiero abordar directamente los informes recientes que circulan sobre mí en los medios en este momento. Las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno dominicano están ahí por una razón. Mantenernos a todos a todos a salvo y evitar la propagación del coronavirus. Es oportuno aclarar que en ningún momento he propiciado ni patrocinado el evento ocurrido en Puerto Plata el día 22. Ni tampoco era mi intención de que mi firme de participación en la que me vi envuelto pudiese producir efectos indeseados. Entiendo que debería haber sido más reflexivo sobre cómo mis acciones podrían afectar no solo a mí, sino a lo más cercano a mí y también a muchos otros. He cometido un error y lo reconozco por completo. Prometo aprender de esta experiencia en un futuro y al mismo tiempo también le pido disculpas a las autoridades y a la población en general. Bueno mi gente, muy bien por él, pero también que se haga lo mismo con la perversa, que ésta pida una disculpa pública y que no se le cobren esos casi 7 mil dólares. Nino Freestyle se pone a disposición de la perversa por si ésta llega a necesitar dinero. Dice Nino Freestyle, free la perversa. Cualquier aporte o ayuda que necesiten, tírame Popeye Record, la autoridad, no hablo más. Bueno mi gente, free la perversa.